Ahora sí, Marcus, te la voy a refrescar. ¡Mantus! Amables amigos, estamos llegando a lo más destacado, la antología de la lucha libre profesional. Este es un poema, un trazo firmado por el dios de oro, donde aparece en la escena este que es Damiancito el Guerrero y el Oriental. Bienvenidos al cuadro de batalla de 6x6, este es el novato, Thunder Blazer se lanza con este lazo al cuello. El Oriental queda en malas condiciones, aquí viene Thunder, Thunder Blazer con estas patadas desde la ceja, hacia afuera, dando en el blanco, partiendo en dos a este rival que se estremecía en esta México-Catedral. Y llegamos ya a lo sensacional. Vean nada más como se muestra el Oriental, un gladiador que está encrechendo directamente sobre el último guerrero, sublimándose, un hombre que está decidido a ser un figuro. ¡No, no, 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 no! La repetición para que usted vea, amables amigos de Televisa, cómo estamos en lo sensacional. Prevenidos, este es el lance, las tijeras, por parte de este que es el Oriental. Aquí está el último guerrero haciendo equipo y saliendo por cuerdas este hombre, después este movimiento a todo lo alto. Vean nada más esto que es una obra de arte, el guerrero de la muerte en malas condiciones. Y ya estamos arribando a lo que es la plancha estelarísima. El rayo de Jalisco, amables amigos, 130 kilogramos en descenso. Vean nada más cómo va a proyectar sobre el bizoño de los reyes. Un auténtico poema enorme. El rayo de Jalisco, sensacional plancha histórica. Señoras y señores, amables amigos de Televisa Deportes, presencia internacional. Directamente este par de jóvenes que vienen a la capital a ver la mejor lucha libre del mundo. ¿Cuándo tu nombre? ¿Lucha libre? ¿Tu nombre? ¿Nombre? ¿Mi nombre? ¿Muy acá? ¿Wallswagia? Katsuhiro Naveshima, Tokio, Japón. ¿Tu nombre? Norikon Naveshima. Muy bien, pues bienvenidos. Hay que recordar que la capital de la República Mexicana es la universidad para los gladiadores japoneses. Y este es un presente de Televisa. Televisa y el Consejo Mundial de Boxeo son los aficionados de la semana. Aquí lo esperamos a ustedes. El próximo 5, Máscara contra Máscara. Gracias, México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! ¡Gracias! Para presenciar la siguiente lucha, le recomendamos que se ponga todo un equipo de protección. Vienen a continuación los Headhunters. Esos tanques dominicanos que en conjunto pesan más de 500 kilogramos. Enfrente estará Steel. Recuerden que Steel tiene un duelo importante el 5 de junio contra el Rayo de Jalisco. Vayamos a las acciones. ¡Gracias! 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 El referee Baby Richard está determinando la descalificación. Se pasaron de calor los rudísimos de cinco estrellas. Y lo que sí es evidente es que Marcos no ha desentonado haciendo pareja con el capo, el discípulo de Sam Yankara. El hombre que fuera, señores y señores, uno de los capos más connotados allá en la Unión Americana. Mientras tanto, amables amigos, aquí estamos yendo. Así es, aquí estamos con este que es Gran Marcos. Castigando, poniéndole la bota al Headhunter. Los rudísimos están incontenibles. Y con esta postal nosotros les decimos que nos vamos al cuadro por cuadro. Dispara Pistolero. Desde la majestuosa Arena, México. Televisa Deportes, la repetición. Ya se estaba rindiendo el brazo de plata. Los referis le decían a Gran Marcos, al tráiler asesino, eso es todo. Pero seguía castigando, seguía lastimando. Porque también lo lastimaron a él. Le dieron fuerte en la frente a Marcos. Por eso trae ese vendolete en la frente. Y quiere vengarse del brazo de plata. Ya se espera para que venga la ocarina. Y hay que recordar a luchadores de alto tonelaje como Ricky Dozan o como buen, el buen, el halcón Ortiz. Y se oye la ocarina para la segunda caída, doctor Alfonso Morales. Así es, donde quiera que esté. Hablan por sí solas en un lenguaje muy especial que es el lenguaje de la televisión. Que poco a poco, poco a poco se va definiendo como uno de los medios más espectaculares. Pero también de los medios más codificables. Aquí viene este que es el tanque dominicano agazapado. Está el canadiense. Ahora sí, ¿a qué le sabe, doctor? Pues la verdad, amables amigos, que lo que me interesa es que el rayo acabe con él. Lo que es evidente es que los Bebe Hunters tendrán que ablandarlo, tendrán que hacer una acción caritativa. De manera tal que toda la energía, como dijera René Casados, sobre los Bebe Hunters. Mientras tanto, señoras y señores, aquí tienen ustedes a este que es. Aquí en México se respeta. Perro como tú. Pues ahí está la acción. El canadiense contra el de la Dominicana. Un duelo interesante. Hombres de peso completo utilizando el cable. Este canadiense Steele dispara pistolero. Pues este canadiense Steele se metió muy fuerte al físico constructivismo. Y el presidente de la federación, el profesor Francisco Cabezas, lo ha guiado bien. Y aquí está, estrellando Steele a Headfonte. Yo soy el hombre que siempre desiste. Pues señoras y señores, esta es la verdad de la lucha libre profesional. ¡Qué manera, qué manera, qué manera de responder! Este que es el impresionante mulo de Canadá cuando le dijeron aquí, en México se respeta. Por eso ya los Bebe Huntersor con sentidos de la fanaticada de nuestro país. Así es, lo mismo que el brazo de plata y este pique contra el trailer asesino ya está en grande, Leo. Sí, ya ha tomado dimensiones estratosféricas. Los mundos chocan. Carmelo estaba en medio. Parecía un eclipse. Tres cuerpos se encontraron en el mismo punto. Aquí está Headhunter. Y el trabajo de equipo, los tanques aplastando a sus rivales. Y es evidente, amables amigos de Televisa Deportes, que estamos ante la presencia. El preámbulo de lo que será la mejor función en los últimos años, el 5. Aquí está regresando. Aquí está como Torbellino, el enorme Super. ¡Súper, súper, súper Porky! Pues Super Porky se acuerda cuando eran los mosqueteros del Diablo y siguen lastimando a su más acérrimo rival. Aquí está el Güero Rangel y parece que también va a haber una descalificación porque Super Porky está lastimando exactamente. Es una descalificación. Ojo por ojo, diente por diente. Así es. Y Super Porky, ahora es el hombre que está perdiendo la cabeza. No obstante que es del bando de los estetas. Ahí están los dominicanos discutiendo con Baby Richard. Una decisión polémica a todas luces. Y aquí el Super Porky perdió la cabeza. Y Super Porky le manda un saludo muy grande a nuestro compañero, que es Jesús Zúñiga. Aquí tenemos la repetición de Televisa Deportes, el movimiento. Super Porky ya fuera de sí, lastimando fuertemente a su oponente. Pegándole porque se acuerda que el trailer asesino rindió y peló a su hermano mayor, Jesús Alvarado Nieves, el brazo de oro. Y él quiere la venganza. Ya se oye la ocarina para la tercera y última caída, caballero inglés, Macadam. Así es. Mi querido pistolero, un saludo muy especial a doña Teresita Cerda Dorantes. Y aquí está el güero Rangel ingresando al cuadro de batalla. Y este es Stihl generando la expectativa y creando la estrategia, doctor Alfonso Morales. Evidentemente estamos arrancando lo que es, amables amigos, la tercera, tercera, tercera caída esta que es, la confrontación del honor, Super Porky. Amables amigos, hay que recordar que su hermano fue rapado y la gente se le entrega Porky, Porky, Porky. Y la verdad que este hombre no ha hurtado nada, se lo ha ganado con su entrega, con su carisma, con su profesionalismo. No le importa el oponente, ni peso, ni tamaño, ni mucho menos mañas. Y la verdad que este que es, uno de los discípulos del capo de capos, Don Carmelo Adicior, espectacular. Aquí está Super Porky, Super Porky, está mordiéndole la frente a Gran Marcos. Entrada del capo de capos, este Carmelo Reyes que le manda una felicitación a la familia Quintero Salazar. Han venido de todas partes de la república, un público vivo en esta México Catedral. Y aquí vámonos rápidamente cuando el trailer asesino, amables amigos, aquí está masacrando al enorme Super Porky. Un hombre que es, uno de los que recuerda con un enorme cariño al tío Gamboína, Don Ramiro. Ven nada más como va Super Porky por él, plancha. Plancha como en aquella época el español Paco Pardíñez. Rápidamente entra el capo para tratar de contener a estos tanques dominicanos. Aquí está, le cayó. Vaya manera de contener a estos dominicanos. Dos contra uno, Artimaña del Montonero, Conteo, tres segundos. Tres segundos, Headhunter uno está afuera. Y aquí viene el dos con este lazo al cuello. Pero fíjate que el capo ya estaba eliminado y ayudó a eliminar a uno de los Hunters. No se fijaron los referees. Y de esta manera está la tercer caída. La moneda está en el aire. Así es. Las emociones sin límite de la lucha libre profesional. Pasada en todo lo alto, vuelta de campana. Un hombre de más de 200 kilogramos. Voló, voló y voló. Dio vueltas y después salió del cuadro de batalla. El Headhunter. ¡El Headhunter plancha! Amables amigos, vaya forma de volar enorme. Y también esta pasada en todo lo alto de un hombre que le supera en tonelaje, en estatura y de manera tal que la gente ya también se la entrega a esta que es Marcos. Y este es, señoras y señores, uno de los diálogos más espectaculares. ¡Es enorme! ¡Es enorme sobre Baby Richard! ¡Eso se saca por sujetar a Porky! Pues realmente el tráiler asesino se fue sobre el árbitro. El güero Raquel pregunta, está preguntando al referee, le está diciendo que le cayó encima. El güero puede descalificar, Leo. ¡Debe de descalificar! Never in the life. Pero por qué no, si le cayó Magadán, por Dios. Porque fue un accidente, doctor. Un accidente, por Dios. Eso, eso es un agravante. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Eso no se debe de hacer. El güero Rangel, el güero Rangel no estaba en esa misma acción. Por lo tanto, no puede ser, no puede determinar que ganan los estetas, pistolero. Pues la verdad, lo que está en el reglamento, tiene que ponerse a práctica. Y el movimiento fue sobre el referee y tiene que venir una descalificación. Sí pudo haber sido un accidente, a lo mejor en la repetición podemos ver si se pudo detener el tráiler asesino o realmente le cayó encima. Vamos a esperar a que esté el doctor Alfonso Morales cerca del cuadrilátero, como está usted, amigo de Televisa Deportes. ¡Escuchemos! Y son testigos de ese encuentro, por lo tanto, brazo de plata está retando, cabellera contra cabellera, ¡A gran marcus! Ratifica su reto, brazo de plata, reta a gran marcus, cabellera contra cabellera. Bien, señores y señores, amables amigos, esto que te hizo, este balandrín no se puede quedar así, abusó. Sí, pero ¿sabes qué? Ya basta, ya basta de estar hablando. Ya quiero que se haga cabellera contra cabellera, pero ya, y que lo acepte. O sea, tú lo que quieres ya es por honor y por orgullo. Sí, sí, es lo que quiero ya, ya lo que quiero, pero ya que se haga, ahorita yo sé que toda la gente que está ahí en casa me apoya, ya es lo que quiero. Por favor, que me den la oportunidad, pero ya, esta semana que viene, ya lo que sea, pero ya cabellera contra cabellera. Lo que es evidente que es una cobardía lo que usted hizo. Cuando todo se ve bien que tú no sabes nada de lucha, espérese usted, también para usted tengo, espéreme tantito, no te valgas de ese accidente para decir que ganaste. Mira, ya peleé al brazo de oro y quiero que te des cuenta que sigues tú, pero no es a la hora que tú digas, es cuando yo diga. ¡Esto es que bárbaro! Mira, tú has visto las veces que yo le he ganado y todo lo que le he hecho a mi hermano lo va a pagar. Bueno, pues aquí lo tienes. Exactamente, y ahí te lo dijo, va a ser caballera contra cabellera, ya tú vas a ser bien pelón y feo. Pues aquí lo tienes, ¿quién tiene que decidir si es cabellera contra cabellera? La empresa, pero él, él tiene que también decir, si él dice que es más hombre que yo, que me lo demuestren, pero aquí en el ring. ¡Se me hace, se me hace que usted tiene miedo! Deja de que lo que está diciendo es que yo soy hombre y tú lo sabes. Lo que quiero que sepas es que yo soy mejor y que toda tu dinastía, yo soy el padre de todos los brazos. Pues bien, señoras y señores, amables amigos de Televisa, la próxima semana, lucha de cabellera contra cabellera. Gusano de Celayanes, van a salir chispas, será la lucha, será la lucha del orgullo por Televisa Deportes, la repetición. El movimiento de Rana, y vean ustedes cómo hace este movimiento. Él se entona la Porqui, y como están con él, así quedaba Carmelo Reyes. Vean las palmadas del referee, va la segunda y esa es la tercera. Viene Steele y le pone este movimiento y todavía 100 caras le detiene. El referee cuenta, no debía haber contado porque 100 caras estaba eliminado, pero en fin. Y de esta manera eliminaban a uno de los tanques dominicanos. Con esta pasada en todo lo alto, un crossline bien aplicado, un antebrazo fuerte sobre el plexo solar. Y lo que hace, como están con el Porqui, también se contagian de esa emoción, ese carisma. Y esta plancha a la Porqui para salirle a Mr. Steele. Y arriba del cuadrilátero, estaba Super Porqui. Cuando va sobre el tráiler asesino, se va hacia atrás, le cae encima a Baby Richard. Viene el tráiler asesino y se quita ya en el aire. No se podía detener el tráiler asesino y de esta manera vendría la descalificación. Mala suerte para Baby Richard, pero él sabe recibir todos estos movimientos porque fue luchador. Pero recibir 150 kilos, imagínense ustedes, amigos de Televisa Deportes. Impresionante, ¿verdad? Ahí los dejamos con esta toma impresionante, Leo Magadán. Una toma de verdad impresionante. Nos dejó boquiabiertos. Y con esta postal, nosotros les decimos que si es Emotion. Si es espectacularidad y drama. No se olvide usted, es Televisa Deportes.